Uy, eh, eh, espera, tú, don't you Lily, ¿entos me vas a dar los seiscientos pesos que nos tocan, eh? Los seiscientos pesos que nos tocan No, yo no más trescientos, te pongo, ¿qué te dije? Pero, ¿por qué? Porque yo comí Ay, ¿qué tiempo tienes tres hijos? Y a todos nos toca igual, y la Carla no tiene hijos Ay, no, ¿y le vas a tocar de seiscientos pesos y todo parejo? Ah, pero Carla tiene febría Ay, tú, ¿cierto? Ay, ah, no chingues, yo me estudié la pinche primaria No, pero vives en Estados Unidos y traes... Ay, no, no pago Y demás, diario lo mismo con él Diario dice que sus hijos no comen y no quieren pagarme lo que... Y a veces dejen de estar peleando, pues, ya Pues, ¿de cuánto le toca? A ver Pues, ¿de seiscientos? Tom, para, entonces, ¿qué voy a dar a ella? Pues, ¿qué tiene? La vamos a pasar en familia, bonito ¿Qué tiene, cabrona? Ay, mamá, ustedes le harían fijar Ay, uuuh, entonces, uuuh, gala, pues Uy, no No, oye, ¿sabes qué es el problema de Lili? Mire, y luego se está riendo Y luego se pone a adivinar la mano Y, espérate, déjale, le digo La otra vez subí unas fotos Que andaba ya aquí en Disney Que se fue de shopping Que a su esposo le compró unas medallas de oro Así que, y no me puede dar seiscientos pesos Ay, ¿a ti qué te importa, pues? Ya pasen al gusto en familia Déjenla, pues, yo pongo el dinero Ajá, y en vez de que ya le dé a usted ahora que me metáfone No, pero déjala Ay, no, diario es lo mismo Con el enfadoso de hambre Ya no me viene, mamá Ay, déjame, pues, mamá Es que diario es lo mismo Con tu tía Lili Porque no quiere cooperar Y todo tenemos que cooperar con lo mismo Dile, chino, dime Y luego sale con de Ay, que mil si Dios lo tomé Ay, hijo, porque nomás vengo una vez al año Y le digo que no se estén peleando Pero subió hasta en el feliz Que andaba comiendo ya en el restaurante Se gastó dos mil doscientos en la cuenta Nomás con su esposo y con ella ¿Y qué le hace? Y luego después se va al casino su esposo Y apuesta y todo Y aquí no le puedo dar seiscientos pesos Ay, no tengo Yo te dije que te los voy a dar Los seiscientos que faltan Ya pa' que estén tranquilo Péselo, yo no nos gasto Pero, oye, se está viendo Dile, su mano Mire, ¿qué es? No, no, lo bueno es que no quieras huijas Ni no asustan sentir Mira, tú Tú no